1. Luna llena, Ciganda reservó a Williams y a Durizy para quitar los miedos, previos a su 11 lo envió a presionar en campo a Azulgrana. Nada le salió bien y sufrió lo que no quería, ver a Kepa desbordado de trabajo. Los de Valverde salieron a liquidar pronto para seguir hurgando en la irregularidad de los leones. A ritmo de Rakitic, el Barça movió la pelota con precisión llevando al Atletic de un lado a otro del campo. Beñat y San José no podían contener la avalancha de fútbol local, Núñez e Ñigo Martínez no llegaban a tiempo de ayudar a De Marcos ni a Saborit porque Xtiño y Dembélé desbordaban. Por dentro, Alcácer esperaba la cacería en área rojiblanca viendo a Messi muy bien alimentado por el resto de sus compañeros. Catarata de oportunidades con resultado de dos goles que púron ser cinco si Kepa no hubiera estado inmenso parando, despejando y anticipando. El 1-0 Paco Alcácer interior STR atrás triangulación, Xtiño, Messi y Alba, el 2-0 en un zurdazo raso de Leo, colgado de la media luna, bien asistido por Austan Dembélé. Luna llena a media tarde. 2-0 puede robar el Atletic. Secuencia repetida pese a la oposición visitante, Ter Stegen, Umtiti y Piqué iniciando, Paulinho y Rakitic elaborando, Sergi y Roberto, Dembélé, Xtiño, Alba y Leo brillando mientras Alcácer hacía inteligentes desmarques entre los centrales rivales muy hundidos en el gol del valenciano. Visto el Barça desde el bando rojiblanco, monstruos defendo porque el equipo de Valverde recuperaba rápido la pelota o replegaba a toda pastilla, fenómenos atacando con Messi, Xtiño y Dembélé desatando fútbol tan profundo como combinativo. No podía robar balón el equipo del Bocho porque los blaugranas lo hacían rodar a mucha velocidad, correr y correr sin poder inquietar a Ter Stegen. Solo la inspiración de Kepa, los postes, el darguero y el descanso salvaron del destrozo total a los leones. En el segundo acto, a la metamorfosis. 3-L otro Barça. Reinicio de partido con Iturraspe liberando a San José para mandarlo a presionar por detrás de Raúl García mientras el Barça consintió la sumisión en campo propio. El 2-0 y verse con tantos espacios, le hizo creer que podría sentenciar el resultado en alguna contra. Y vimos al otro Barça, al del segundo tiempo ante el Atlético, pero frente a este Atlético sin pegada porque ni Lecue, ni Xabin Merino, ni Susaeta están en buena forma. El Cuco Ciganda apeló a Williams y más tarde a Duriz pero en área de Ter Stegen los jefes siguieron siendo Piqué y Jumtiti. Unos córners y faltas concedidas fueron el bagaje atacante rojiblanco. Con el orden, ayudas, iniesta, y el repliegue de líneas azulgranas bastó para rentabilizar la exhibición del primer acto. De la alegría atacante al compromiso defensivo para añadir 3 puntos más a una jornada menos. Líder firme.